Ella es Liliana Cabrera, no quiso cubrir su rostro, es más, se hizo acompañar de su abogada y un grupo de integrantes de esta mujer para denunciar un caso de violencia. El agente saca su macana y me hace esta lesión que ustedes pueden ver. Él en el acta dice que es una lesión leve, leve, tres puntadas, ocho días de incapacidad. No es una lesión leve, eso ya es para delitos. En lo que va del año, esta organización contabiliza 900 casos de agresión, pero le ponen especial énfasis a seis, porque fueron cometidos por elementos de seguridad pública. Pone en riesgo no solamente la seguridad y la protección de la integridad personal de la persona que ha recibido la violencia, sino que además pone en riesgo totalmente la seguridad jurídica y el debido proceso en este caso. El hecho ocurrió el pasado 2 de noviembre en Ilopango. Según Liliana, después de los golpes que recibió, fue llevada hasta la delegación de Soyapango. Estoy interesada en dejar un precedente de este tipo de situaciones. Ahora he sido yo la que ha vivido la situación, mañana puede ser uno de nosotros o nosotras, ¿verdad?, como ciudadanos. Vamos a buscar todas las instancias para que se investigue, se investigue a esta gente. Se nos está presentando mucho esta situación y esta constante del abuso de autoridad, ¿verdad?, que conlleve el abuso de poder. Intentamos obtener una opinión del jefe de esta delegación policial, pero nos informaron que no se encontraba y que era imposible emitir alguna opinión respecto al caso. Lilian es una comunicadora institucional que trabaja para el gobierno y dice que se animó a denunciar para que estos casos no se queden en la impunidad. Roberto Cardoza, TCS Noticias.